Hola Ángel, soy Marta, la niña que más te quiere. Hace unos meses, cuando jugaba en el cole, me quedé sin aire. No podía respirar. Me caí y tuve un sueño. En el hospital le dijeron a mis papás que estaba malita. Y se asustaron mucho. Tenían máquinas muy raras, con muchas lucecitas. Pero allí me trataron muy bien. Hasta que llegaste tú. Mi ángel, a salvarme. Como en los cuentos. Bueno, tú y los hombres de verde. Hoy ya puedo jugar, saltar, correr. Y aunque sé que nunca voy a conocerte, siempre te llevaré mi corazón. Gracias. Cada día, en Madrid, miles de profesionales se entregan en cuerpo y alma, intentando proteger tu salud, salvando vidas como la de Marta. ¡Gracias! ¡Gracias!